La líder afrodescendiente Dolin Miller observa un panorama incierto en las próximas elecciones presidenciales 2021. Esto con un Consejo Supremo Electoral dominado por miembros del partido gobernante FSLN. A consideración de Miller, la reforma electoral que viola la constitucionalidad de Nicaragua y donde el gobierno impone las reglas del mismo juego. Arranquemos primero por lo que fueron las elecciones de los magistrados. Sabemos de que muchos de los magistrados superior ya estaban vencidos, sin embargo se mantuvieron al frente de elecciones que legitimaron nuevamente el fraude y la corrupción y que ahora tuvieron que cambiarlos para evitar que las nacionales fueran cuestionadas. Lo otro ha sido también la reforma electoral al gusto y antojo del gobierno que prácticamente ha dejado expuesto de que las reglas de juego ellos son los que lo imponen con sus condicionantes para determinar cómo jugar este proceso electoral. El poblador Francisco Hernández, ex marino de una empresa costeña, expresa que desde hace años la costa caribe solo la han saqueado. Esto con el cierre y desmantelamiento de las empresas pesqueras situadas en la costa caribe sur. Desde el principio que el señor presidente Ortega gana vine viendo la forma de descapitalizar y llevar a la extrema pobreza al más pobre, al trabajador, para verlo en una situación más vulnerable, más difícil para poderlo doblegar. Yo la única vez que he visto al señor Lumberto Canber aquí y el señor Gustavo Porra ha sido para desmantelar todas las empresas pesqueras en el bloc donde se desganaba la comida cada marino donde quedamos más de mil y tres empleados con una promesa, que siempre es lo que acostumbra el Frente Sandinista, de que me iban a venir 33 barcos de Venezuela, lo cual nunca se miró pero ni siquiera una ancla a llegar al bloc. También califica la persecución a los opositores como una situación caótica. Es dura la persecución porque no nos dejan reunirse, porque no dejan que la gente haga su campaña normal, pero creo que si perseveramos en verdad el camino va a ser duro, pero sí tendremos la oportunidad. Porque yo creo que el opositor no debe agachar la cabeza de ninguna manera, porque ser opositor para mí es un orgullo, porque defiendo la verdadera bandera y la verdadera democracia, no una ideología de esclavitud. Finaliza diciendo que el gobierno lo que pretende es apropiarse del país y exterminar la oposición. Este es un reporte de La Costiñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.